Agencia Reforma Chihuahua, Chihuahua, un grupo armado ejecutó esta madrugada a seis personas en una vivienda del municipio de Aquiles Cerdán, contiguo a esta capital. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas convivían en la calle Emina Cañuela 1210, en el fraccionamiento Laderas de San Guillermo, cuando llegó el comando y les disparó, aunque llegaron paramédicos para trasladarlos a hospitales, las seis personas ya habían fallecido. El lugar del mutihomicidio se ubica cerca del centro de reinserción social número uno, y hasta esta mañana, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua no ha precisado las identidades. En esta nota, Chihuahua municipio de Aquiles Cerdán seis ejecutados. Chihuahua. 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 Chihuahua.